Gracias. Gracias. Eta mila eskere tortxeagatik. Badaki taztelen izatezkeo, bueno, saia da ez. Honea ino tortxea, baina eskertzen ditzu eta laire. Ondakin orkestu behar dugu eta guretzako, gainera, kasu honetan oso programa interesgarria da eta guk antolatzen duguna, gorka Rodríguez ekin eta maria Arana. Saramari, colectivoa osatzen dutena. Buenos días e gracias por venir, que imagino que un lunes nos cuesta más a todos, pero os lo agradezco de verdad. Vamos a presentar Ondakin, que es el encuentro internacional este año dedicado a las tácticas urbanas desde los escombros y que lo han comisariado Gorka Rodríguez y María Arana, que forman el colectivo Saramari, que antes me he equivocado. Yo solamente destacar que es la segunda edición de Ondakin, que esperamos que continúe, porque creo que este año ha sido o va a ser un programa excelente. que además ha recibido el premio al mejor evento responsable en el Estado español este año 2012, cosa que les honra sobre todo a Gorka, a María y al equipo de Alhóndiga que está aquí presente y que lo hicieron el año pasado. Para nosotros era importante centrar Ondakin en aspectos que la Alhóndiga poco a poco va a tener como ejes centrales de su programa. En este caso, además coincidiendo con la exposición Proyecto Bilbao de arquitectura, nos parecía muy interesante, retomando todo lo que el año pasado ya se había hecho y que tenía que ver con el urbanismo y con el reciclaje arquitectónico y las tácticas urbanas, nos parecía interesante centrarlo en ese ámbito. El resultado, esto fue una conversación que tuvimos con María y con Gorka, nada más llegar yo a la Alhóndiga y con muchas dudas por parte de todos, me imagino, de saber cómo orientarlo, etc. La verdad es que el resultado no puede ser más satisfactorio. Yo creo que han elaborado un programa que os lo van a contar ahora excelente, donde desde los talleres hasta los espectáculos audiovisuales, los objetos, el tipo de encuentros que va a haber, todo tiene su propia personalidad y su propio interés. Y bueno, espero que les guste. Gracias. Lo primero también, agradecer a Alhóndiga Bilbao el hecho de que nos haya dado la oportunidad de participar este segundo año en el encuentro Ondaquin y comentar un poco que Ondaquin este año ha querido mostrar aquellos proyectos de arquitectura táctica que tienen que ver con iniciativas reutilizadoras que arquitectos y activadores urbanos están llevando a cabo sobre todo con un exceso de la utilización del ingenio, una falta a veces de recursos y otras veces aprovechando los residuos que en esta ocasión nos interesa mucho Matizán, que dan soluciones puntuales a necesidades concretas de la ciudad. Son intervenciones tácticas que muchas veces hibridan también con el arte en muchas ocasiones y que en este encuentro de Ondaquin queremos presentar y valorar, ¿no?, muy especialmente. En este encuentro vamos a poder conocer propuestas llevadas a cabo en Europa, en España y en Latinoamérica. Comentar también que el encuentro se vertebra en torno a tres áreas o tres ejes. El primero de ellos es uno más formativo, orientado a profesionales de la arquitectura y de la activación urbana que están un poco interesados en poder trasladar esas prácticas que se van a mostrar en este encuentro. El segundo eje es un eje un poco más abierto a todo el público que esté interesado, pero que no tiene que ser necesariamente profesional, donde se van a realizar una serie de ponencias. Vamos a tener oportunidad de ver un documental y también vamos a poder visitar una exposición. Y el tercero, relacionado un poco con la práctica artística, ya con esas piezas artísticas que tienen un poco relación con la remezcla, con la reutilización, que posteriormente mi compañero Gorka os va a explicar. Hablando un poco y centrándonos un poco en la parte formativa, vamos a poder disfrutar de dos talleres, uno el viernes a la mañana y otro el sábado a la mañana. El viernes a la mañana vamos a tener al arquitecto sevillano Santiago Cirujeda, que nos mostrará cómo son esos procesos de autoconstrucción y autogestión urbana que están desarrollando desde recetas urbanas. El sábado por la mañana el colectivo madrileño Basurama también nos presentarán aquellos proyectos de activación urbana que han estado desarrollando durante un montón de tiempo para activar puntualmente espacios en desuso o espacios degradados de las ciudades. Y el viernes por la tarde, dentro de ese apartado formativo, vamos a tener también la presentación de dos guías que la Red de Arquitecturas Colectivas está desarrollando. Sobre todo, nos van a presentar el abogado valenciano Francisco Javier Payardó y el arquitecto catalán David Juárez, nos van a presentar dos de las guías que están desarrollándose desde la Red de Arquitecturas Colectivas. Y centrándonos un poco más en el ámbito abierto, en las ponencias que están abiertas a todo el público, vamos a el jueves mismo e iniciamos este encuentro en Dakin con la presentación de la exposición Rousse y con la presentación también del libro que lleva el mismo nombre. Un trabajo que Basurama ha estado realizando en Latinoamérica y que se está abriendo actualmente al resto de ciudades del mundo. Esa misma tarde también, Creativity Centrum nos va a presentar o ha preparado específicamente para el encuentro en Dakin un Pecha Kucha Night donde vamos a poder conocer experiencias locales en este ámbito. Y para completar esta segunda parte, aparte comentar que va a haber tres ponencias muy interesantes del colectivo Nundo de la Asociación Bellastoc de París y de Zojaos con Inteligencias Colectivas el viernes a la tarde. Y para acabar, el sábado por la tarde, vamos a tener también la oportunidad de poder hablar con el director del documental en la red, con Guillermo Cruz, sobre el documental que ha realizado con ese mismo nombre, con el nombre en la red, donde se describe un poco la generación de esa red de colectivos que se ha formado en el Estado español y que trabaja desde las prácticas de arquitectura táctica. Bueno, yo os voy a hablar un poco, os voy a presentar ese tercer bloque de contenidos relacionados con las disciplinas artísticas que, al estar contextualizadas en el marco de un encuentro sobre reutilización creativa, tienen el reciclaje y la remezcla como elementos vertebradores de sus discursos. Así, abrimos el viernes 23 de noviembre a las nueve y media de la noche disfrutando en el Auditorio de la Lóndiga del estreno estatal de un espectáculo de live cinema, de cine realizado en directo, en el que imágenes de viajes familiares y de programas de sobremesa de la tele nos hablan de nuestra memoria colectiva y de los grandes momentos de la historia reciente europea. El proyecto, que se llama European Souvenirs, se propone reimaginar la Europa actual y futura a través de la remezcla de contenidos audiovisuales en busca de una identidad más inclusiva y actualizada. El material con el que se ha construido este espectáculo es fruto de un proceso de investigación que ha recorrido distintos países europeos recogiendo las imágenes y el sonido de diferentes territorios y de diferentes ciudades. Un proyecto que ha sido apoyado por European Cultural Foundation y producida por la productora sevillana Hacemos 98. El resultado de todo ese proyecto de investigación es una especie de edición en vivo de ese material audiovisual y corre a mano de cinco jóvenes de otros tantos países que son Baris Gürsel, de Turquía, Fara Rahman, de Holanda, Malaventura, de España, Noriko Okaku, del Reino Unido y Karol Rakowski, de Polonia. Por otra parte, el sábado 24 de noviembre tendremos dos recorridos urbanos por Bilbao, por la ciudad, de la mano del colectivo Joya Arte y Ecología. Uno será a las 12 del mediodía y el otro a las 4 de la tarde. Se trata de una actividad en forma de paseo guiado por una aplicación para teléfonos móviles llamada Indeterminate Hikes, Caminatas Indeterminadas, creada por el colectivo de artistas neoyorquinos EcoArtec, que nos invita a transformar mediante la imaginación los paisajes urbanos cotidianos en lugares de diversidad biocultural. Y luego, el mismo sábado, el sábado 24 de noviembre, a las 9 y media de la noche, en el atrio de la Londiga Bilbao, esta vez de forma abierta y gratuita, contamos con la actuación del artista malagueño Malaventura, que nos ofrecerá un espectáculo de sampleo audiovisual. Se trata de un concierto a partir de la selección, el recorte y la remezcla de imágenes de antiguas películas ya cedidas al dominio público, que van construyendo una especie de puzzle, un Frankenstein, de escenas olvidadas, rescatadas y reconstruidas en un espectáculo musical. Como veis, son actividades artísticas, tres ejemplos que demuestran que lo viejo puede servir de sustrato para lo nuevo y cómo con lo obsoleto o con lo mil veces visto, en este caso en las ciudades, puede ser realizado a través del reciclaje obras muy contemporáneas y de mucha actualidad, rescatando siempre elementos rescatados de alguna forma de la basura. Y de eso se trata un poco Ondaquin. Tenéis mucha más información en la página web del proyecto, que está en la página de Alhondiga Bilbao, y ahí tenéis un poco información detallada sobre horarios, precios, etc. Bueno, yo creo que es importante destacar que hay exposiciones, hay talleres, hay conciertos, todos, o sea, se mueven diferentes formas, todas ellas muy participativas. Y no sé si queréis hacer alguna pregunta. ¿Está o gallerar y orduan? Está todo clarísimo. Muy bien. Es que ricasco. Gracias. Gracias. Gracias.